A mí eso me suena supremamente funcional. Ahora, ni tú ni yo sabemos si es cierto, y nadie lo sabe, no te lo puedo garantizar. El que pasa después del más allá, ni idea. El que quiera decir es algo que le suena y le tiene lógica para él. La pregunta, a ver, si entonces cobra más sentido para ti, y lo digo y tomo este tema como relevante porque sé que es relevante para todo el grupo en la medida de esto. Entonces, si notamos nuestro estado mental, el estado mental en que me encuentro, yo sé que estoy con rabia, estoy con tristeza y estoy, pero tú dices, yo estoy, mi estado mental noto que es de armonía. Pero como no me adapto a unas normas inventadas, culturales, creo que hay un problema. ¿Cómo hago entonces para que estas normas puedan cumplir con estas normas culturales? A pesar de que estoy en armonía y estoy tranquila, eso es más o menos, más o menos esa es la pregunta que te estoy escuchando. Yo estoy tranquila, estoy en bienestar, estoy en armonía, tengo un tema interno que me dice que esto fue lo mejor, que esto fue lo mejor. Pero óyeme, yo no sigo las normas culturales, aquí hay algo mal. ¿Qué puede haber mal? A lo mejor, y ahí en esta conversación va a surgir mucha cosa. O sea, a lo mejor yo soy insensible, a lo mejor hay algo muy mal en mí. Eso fue que desde chiquita, desde chiquita, no, eso a lo mejor fue cuando el perro del vecino hizo otra cosa. Porque en esa conversación donde esto es lo que está validado, muchas cosas van a tener sentido. Pero la conversación principal es, yo estoy en bienestar. Pero espérate porque culturalmente supuestamente no debería estar en bienestar. Ayúdame a cómo, por más que sea una regla cultural, qué tan válida es. Porque yo te entiendo la regla cultural, o sea, tú me la, y digamos que en ese sentido tenemos el mismo bagaje cultural. El que supuestamente debería estar sintiéndose uno, cómo supuestamente uno debería. Esa parte de aquí para allá. Pero mi pregunta es, ¿qué tan válido crees que es? ¿Qué tan válida crees que sea? Me encanta que veas algo nuevo y me encanta que te sientas mejor viendo algo nuevo. Sí. Y tal vez sí, este es un baile en el que todos estamos. O sea, no sé si todos escucharon lo que pueda ser una metáfora, lo que Marcela está viviendo es una metáfora para todos. Todos vamos a estar en ese baile, en que hay cosas que se ven muy reales y como la única opción, y nos comparamos con ellas, pero no deja de ser algo transitorio dependiendo del momento en el baile en el que nos encontramos. Y ahora, el punto es que tú puedes intentar solucionar desde acá adentro, estando acá adentro, lo cual va a ser una, dar círculos, dar un círculo vicioso. O simplemente notar que vamos a estar en el baile, sea que te dé esta circunstancia, sea que yo salga ahorita y el señor, el carro de atrás me cierre, sea que tenga una discusión con una persona muy cercana a mí, sea, vamos a estar en ese baile. Pero es bueno notar nuevamente lo que hablábamos de cuál es nuestra brújula, porque todos vamos a perdernos en algún momento. Pero por lo menos la brújula no implica que nos va a sacar de ahí inmediatamente, pero por lo menos nos muestra una dirección. Gracias.